¿Escucharon eso? ¿Escucharon lo que soldó el vecino? ¡Y que exclusivo! ¡Me da mucha pena, pero el sabor lo tiene en el archivo! ¡Sí señor, en el archivo! ¡Así es que ponte las filas, porque estás en cero! ¡Y jamás bien tu atención en este que suelta el sabor! ¡Y aprende! ¡Aprende! ¡A tu ojo! ¡Así es que ponte las filas, porque estás en cero! ¡Sí jamás bien tu atención en este que suelta el sabor! ¡Y aprende! ¡Que pura! ¡Que pura! ¡Que pura! ¡Ya ya lo saben! ¡Esto es exclusivo neto! ¡La prostituta ya lo saben! ¡Muevecito! ¡La prostituta ya lo saben! ¡Muevecito! ¡La prostituta ya lo saben! ¡Inclusivo! ¡Muevecito y inclusivo! ¡Vivera! ¡Que pura! Сейчас lo saben! ¡GIMIA! ¡CIR���уй! ¡CIRCUDA! ¡Quién! ¡CIRCUDA! Muda, la puta es pura 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 Muda, la puta es pura